El martes nos atendió el ministro Valls en la Casa de Gobierno y a las ocho el procurador Garcías. Creo que todos están muy conmovidos por esto, se nos dio un buen aliento. Después fuimos a hablar con el fiscal que tiene la causa y se nos explicó muy bien cómo era el tema. Ella va a seguir con... ¿Vición domiciliaria? La prisión domiciliaria, ella está diciendo que es el muchacho también, el concubinato de ella, le está echando la culpa. Pero realmente necesitamos testigo, que la gente se anime a hablar. Porque la bebé fue sacada de Anacleto Medina, de la casa de él. Fue sacada y fue llevada al centro de salud Carrillo. En grave estado, vamos a recordar. En grave estado con cinco horas de agonía en la casa. La llevaba él alzada y ella iba atrás corriendo. Una sola persona nos avisó por Facebook, pero no se animan a declarar. Yo creo que los testigos van a ser muy cuidados, pero falta que alguien diga la verdad. O sea, un testigo para que nos ayude a que este caso se esclarezca bien y que no quede una sola persona detenida. Porque creo que la pareja actual de Maya, Pablo Permayú, que vive en Anacleto Medina, vivían en los dos lados. O sea, justo en ese momento, hacía tres días que estaban en Anacleto. O sea, la nena fue sacada de ahí. ¿Usted sospecha de que la mamá de Yasmín, esta beba fallecida, su nieta, quiere deslindarse de la responsabilidad y echarle la culpa a su concubino? Por más que quiera no va a poder ser, porque ella creo que es la principal responsable de lo que le haya pasado a mi nieta. Por el día 29, hace el mes de Yasmín, del fallecimiento de Yasmín. Y hemos organizado de la catedral a las 10 y media de la mañana hasta tribunales una marcha. Por favor, que todos nos acompañen. Creo que suma, todo suma.